¿Cómo estás ahí? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Sí, la va... Bueno, bueno chicos, como les va a hablar... ¡TREIGO UN NUEVO! VIDEOOOOO VIDEOOOOO Y lo primero que les quiero decir es... ¡FELIZ NAVIDAD TODOS! ¡Un día de alegría y felicidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Y un día de alegría y felicidad! ¡El niño de Belén! En realidad no es Navidad hoy, pero... Como se me cantó el ojete, pues esa canción... Porque nadie les va a decir... ¡Navidad, Navidad! ¡Faltan dos días para Navidad! ¡No! No... No... Voy a ir al fondo... voy a ir al fondo y voy a ponerme acá y voy a subirlo hola hola con narcóticos vean si tienen vendedores de marihuana en el área pon esto de acá y no vivíamos juntos ni nada solo salió muy bien vamos a salir en otro lugar yo tengo todo el lugar del todo porque hice un video y me salió corto en Twitch me quedo como una mierda entonces después esto quedó mojado y me voy a poner un cero y lo voy a intentar mejorar ¡caa! ¿por qué me gusta? ¡casi me la doy! Y ahora la vamos a dejar en la señorcilla ¿Vieron lo que acabo de hacer la botella? Buah Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del reto de la botella Les voy a dejar mi canal por acá para que se suscriban Y el último video por acá, por si no lo vieron Bueno chicos, espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Favoritos a los ciudadanos Y chau No, yo no Tampoco, chau